Gracias a Dios muy bien, yo camino bien, pies, piernas, todos los órganos vitales están muy bien, excepto que por los golpes de la caída y todo eso, tengo tres costillas quebradas, cuestión de cuidarme mucho, de no hacer fuerza, gracias a Dios y como un milagro, pues eso lo es. Así se manifestó el obispo de la diócesis de San Isidro del general Monseñor Gabriel Enrique Montero, luego de sufrir un accidente de tránsito este domingo 12 de enero, según información de la Vicaría de Comunicación, el obispo tuvo el incidente mientras realizaba un viaje de acción pastoral, tras entregar la parroquia Inmaculada Concepción de Boruca a la altura de la Cuesta López en Buenos Aires de Punta Arenas, donde se salió de la vía. Así quedó el vehículo tras este hecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No muy hondo, digo que tal vez habremos caído unos 10 metros, digo yo que lo más, alguien dice que más, pero yo digo que tal vez unos 10 metros lo más, pero sí, muy golpeados porque pegó aquí, pegó allá, gracias a Dios cayó de llantas, ¿verdad? Como quien dice, paradito. Y las puertas se abrieron bien y logramos salir, en fin, ya vieron la Cruz Roja, la ambulancia y todo. Gracias a Dios muy bien. ¿Iba con dos personas más, Monseñor? Sí, venían dos amigas, bueno, una es una vieja amiga de La Juela, Sabanilla de La Juela, y otra es una amiga de ella, de quien yo no conocía. Y habíamos recorrido varias parroquias del sur, entregando las parroquias, ya esta era la última, veníamos de Boruca. ¿Venían para Pérez de León ya? Correcto. Tras el accidente sufrido, fue trasladado a la Clínica de Buenos Aires junto a dos personas quienes lo acompañaban, quienes presentan fracturas de clavícula y muñeca. Todos fueron trasladados posteriormente al Hospital Escalante Pradilla, donde se le realizaron otros exámenes. Tras una valoración médica más profunda, el obispo presenta fracturas del arco posterior derecho en la novena, décima y undécima costilla, siendo esta la causa del dolor que presenta. El obispo deberá conservar reposo absoluto al menos durante una semana y evitar toda fuerza y movimiento considerable en los próximos meses. Además, fue remitido al Instituto Nacional de Seguros para su debida atención. ¿Qué pensó, monseñor, al ver? Porque uno en el momento se asusta, todo. Gracias a Dios yo me mantuve relativamente en calma. Había una de ellas que estaba así como en shock, nervioso, pero yo estaba bastante en calma. Y uno piensa en Dios, o piensa en su muerte, lo que sea, como posible, ¿no? Pero en ningún momento así, nada de pánico, gracias a Dios, sí, eso, no. Ahora que vio las fotos de cómo quedó el carro, monseñor, se siente muy agradecido, me imagino, con Dios, de que las dos mujeres y ustedes... Mucho, mucho, sí, claro que sí. Porque podría haber sido mucho, pero mucho peor. Sí, sí, gracias a todos por sus oraciones, sobre todo, y por tenernos en cuenta. Dios les bendiga. Y por llamarlos, monseñor. Sí, gracias, gracias por todos los mensajes y llamadas y todo lo más. Dios les bendiga. Monseñor Gabriel Enrique Montero se mostró muy agradecido por las muestras de cariño de la población. El obispo espera pronto recuperarse. Monseñor Gabriel Enrique Montero se mostró muy agradecido por las muestras de cariño de la población.